Música Hola gente como están Estamos acá en otro video de Lean Tutoriales Hace mucho que no vengo haciendo videos Y bueno, quiero extraerle un nuevo video Vamos a jugar al PES 2015 Vamos a arrancar el modo mundial 2018 Sería Rusia 2018 Y bueno, espero que les guste Voy a jugar con Argentina Voy a subir un partido cada semana Vamos a empezar a crearla A ver quién nos toca en fase de grupo Vamos a poner el siguiente Siguiente vamos a jugar en leyenda obviamente Vamos a Argentina en Argentina A ver quién nos toca Nos tocó Tailandia, Eslovaquia y Turquía Esos son los 3 de la fase de grupo Que le tocó a Argentina En el mundial 2018 Rusia Obviamente no son los oficiales porque Tal vez no se hizo el sorteo Y bueno, vamos a empezar el partido Y una vez hechos los cambios Los voy a dejar con los relatos de Mariano Clos y Fernando Niembro Para que ustedes puedan disfrutar este hermoso partido Que se nos viene Hacia todo un país Bueno, vamos a hacer los cambios Acá la Bessi Vas a poner a Angelito de María Ya tenemos los 11 de Argentina Bueno gente, lo dejo con los relatos de Mariano Clos y Fernando Niembro Para ustedes Y bien amigos Está todo listo para el primer partido de la fase de grupo de la Copa Internacional Arranca el encuentro Arranca el encuentro Macerano Pelotazo hacia adelante Enzo Pérez Busca con el centro Estaba bien ubicado No la pudo meter Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora es inentendible lo de los defensores Cuanta libertad le dan para tirar el centro Y cuantos problemas para marcar dentro del área Siempre resulta alentador empezar el partido Acechando el arco rival Esto permite ir ganando confianza Así definió Allí está el gol amigos Me agarro la cabeza Impresionante disparo Imparable Han abierto el marcador en los primeros minutos Tiro libre, le dice el árbitro Venga para acá, le dice el árbitro Es tarjeta amarilla Garay Viglia Un pase fuerte hacia adelante Atención, avanza con la pelota Pasa el vacío Está habilitado Linda chance de gol, ahí está De gol señores Señores, ampliaron la ventaja Dos goles ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta Pocas veces vista El encuentro está 2 a 0 Con el 1 a 0 Era un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja Higuaín Sigue avanzando Cortó el balón No les tiembla el pulso a la hora de rechazar Y la devuelve al medio Con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Gran pase Interrumpe el ataque interceptando el balón Estaba muy concentrado Higuaín Messi Allí hay muchas cabezas relamiéndose en el área Vamos a ver a quién encuentra La defensa está bien plantada Buena chance A ver quién cabecea Pero le está faltando profundidad Recibe el pase en el área Como lo perdonaron, eh Se salvaron Otra vez este hombre deja muy en claro Lo que es capaz de hacer dentro de la cancha Sin dudas Tiene un talento especial Alguien que por sí solo Puede definir el resultado de un partido ¡Garay! Sin batazo final Nos vamos al descanso Con cero el marcador Buen primer tiempo Se inicia el segundo tiempo Se inicia el segundo tiempo Di María Busca un compañero Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Y corta un buen avance del equipo rival Higuaín Pase largo al hueco Y aguantará Dispara Atención Sus compañeros están esperando en el área Impactado de cabeza ¡Uy qué pena! Estuvieron muy cerca Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Buen avance por la izquierda Pero nadie lo acompaña Atención Puede terminar en gol Bien parado para rechazar Así la va sacando fuerte hacia adelante ¡Qué buena pelota le pusieron! Y la devuelve al medio ¡No tiene suerte con ese pase en profundidad! Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero No interceptaron justo En línea está levantando la bandera Y sanciona al fuera de juego Lindo pase A ver qué hace Ahí va Está habilitado Muy firme la defensa Va jugando por adentro Logran cortar el centro ¡Qué buen intento! Pero algo desviado Ambicioso el muchacho, ¿no? Eso sí Si la metía desde ahí Mañana Un disparo demasiado elevado Abre muy bien la defensa Con este pase Ahí está, viene Avanza muy decidido ¡Qué gran oportunidad tuvieron Con este muy buen pase! Después de recibir semejante pase Debe tener ganas de llorar Por haberlo desaprovechado Allí va dejando el peligro Con ese rechazo ¡Higuaín! Gran chance tuvieron De lograr el 3 a 0 Esta acción Hubiera sido La que cerraba el partido No había forma De dar vuelta A un 3 a 0 Garay, marca muy firme Y le roba el balón ¡Qué río bárbaro se armó en el ángel! No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado cualquier cosa De Michelis De Michelis Comete una falta innecesaria ¡Inecesaria! 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 Marca el final Bueno amigos, hemos ganado 2 a 0 a Tailandia Con dos goles de la pulga Messi El segundo fue espectacular La clavó en el ángulo Ganamos el primer partido de la fase de grupos del Mundial 2018 Rusia Obviamente, bueno, la semana que viene Está subiendo el segundo partido Contra el rival que nos toquen Ahora nos fijamos Estábamos primero con tres puntos Un punto Eslovenia Igual que Turquía, Eslovenia, perdón Y Tailandia se obviamente ha perdido Frente a la Argentina Que busca ser campeón del mundo Por ahora falta mucho, pero la Argentina sueña Bueno amigos El martes que viene o lunes Estoy subiendo el partido frente a Eslovenia Espero que les haya gustado el video Suscríbanse si no están suscritos Compártanlo con sus amigos Denle me gusta, que dándole a me gusta me ayuda mucho Y nada, espero que comenten Si les gustó el video para que siga subiendo El Mundial Y nada, eso fue todo por hoy Los saluda Leantutoriales Nos vemos hasta la próxima Goodbye amigos